El grupo mexicano SOE se presentó en Londres en el marco de la gira mundial Aztlán, que los llevó también a varias ciudades de España. Nos ha ido muy bien, ha sido como que no veníamos hace cuatro años a Europa, básicamente a España. Ahora que nuestro regreso nos dimos cuenta que en estos cuatro años sí ha crecido la cantidad de gente que escucha SOE, entonces fue una gran sorpresa. El grupo inició con No Hay Mal Que Dure y Azul de su sexto disco Aztlán y Últimos Días del álbum Reptilectric. En un día caluroso, el público esperó pacientemente en la sala de conciertos Village Underground para ver a la reggae, Sergio Acosta, Jesús Baez, Ángel Mosqueda y Rodrigo Guardiola. Durante el concierto, el público coreó los clásicos, Arrullo de Estrellas y Nada. Antes del concierto, la reggae señaló a Notimex que hay SOE para rato y recordó que los une la música y una amistad de hace más de 20 años. Tenemos planes de seguir juntos, en fin, yo creo que es algo que se ha ido dando de esa manera y la banda está más fuerte que nunca. Hemos visto incluso un crecimiento muy importante, sobre todo en Estados Unidos fue una sorpresa, ahí iniciamos la gira y fue una sorpresa ver que nuestros shows ya eran mucho más grandes. Entonces, pues eso te llena de motivación, yo creo que la banda sigue junta por muchas razones, pero el ver que sigue creciendo es una motivación que es muy muy fuerte. SOE tiene un vínculo especial con Londres porque aquí mezclaron su disco Aslan en los Toast Studios de Notting Hill. Aslan contiene 12 temas escritos por León Larregui, entre los que se encuentran los sencillos Azul y Hielo. Desde Londres, Inglaterra, Marcela Gutiérrez, corresponsal, Notimex.